Hola ¿Eres vocal de mesa? Sí ¿Y por qué viniste disfrazado así, como el hombre araña? Porque me gusta mucho el personaje, representa mucho lo que soy Para romper un poco la monotonía de las votaciones Que son bastante tensas, bastante tediosas Perfecto, primera vez que eres vocal de mesa, ¿no? Tercera vez ¿Tercera vez? ¿Y te gusta la misión o no? El trabajo Sí, no tanto, un poco tedioso Pero igual se pasa bien durante el día Por lo menos la gente que me ha tocado ha sido simpática Entonces no hay ningún trabajo ¿La gente reacciona bien? Sí ¿Se ríe? ¿Te felicita? Sí, la gente simpática Buen recibimiento Espectacular, gracias De nada